Los hechos que suceden cuando la oscuridad se apodera de la zona metropolitana de Guadalajara, se los contamos aquí, en La Voz de la Noche. La víctima intentó escapar de sus agresores, pero lo alcanzaron y lo hirieron con un impacto de bala. La víctima llegó hasta su casa para escapar de los agresores, pero fue justamente ahí donde lo alcanzaron y le dispararon. La agresión a balazos fue reportada en un domicilio de la calle José María Estrada, al cruce de la calle Picasso, en la colonia Miraballe, en Guadalajara. Hasta este punto, paramédicos de la Cruz Verde brindaron las atenciones prehospitalarias a lesionado de 35 años y con un impacto de bala en la ingle, fue enviado a la unidad médica Marcos Montero en Tlaquepaque. Fueron policías tapatíos encargados de llevar a cabo las investigaciones, detallando que los responsables escaparon a bordo de una camioneta roja con rumbo desconocido. Por el momento, se desconoce el móvil de estos hechos. En este aparatoso percance, el motociclista quedó debajo de la pesada unidad. El motociclista cargó gasolina y al salir no se percató quién circulaba en el camino. Fue de esta manera que un camión de paquetería lo atropelló. El accidente fue reportado sobre la autopista Zapotlanejo, a la altura de Avenida Patria en Tlaquepaque. Reportan un choque aquí en la autopista, involucrado un motociclista. Llegamos al lugar, encontramos un masculino de 25 años, el mismo policondido. La motocicleta quedó debajo de la unidad y el joven conductor estuvo a nada de morir aplastado, pero solo terminó con raspones y probables fracturas. La ambulancia se retiró para trasladar al paciente y el lugar del percance permaneció sin la presencia de alguna autoridad vial. El exceso de velocidad y presuntamente conducir alcoholizado fueron los factores en esta volcadura. Rescate urbano, paramédicos y otras unidades de emergencia se movilizaron hasta Periférico Nuevo y carretera libre a Zapotlanejo en Tonalá. Sobre el muro divisor de contención, un auto sin impacto y volcó sobre su costado izquierdo. ¿Quién conducía? Quedó atrapado. Nuestra llegada ya encontraban paramédicos de la Cruz Verde de Tonalá ateniéndolo. Encontramos un masculino de 18 años de edad, el cual tenía múltiples lesiones. Con golpes y probables fracturas fue llevado de urgencia a la unidad de Cruz Roja, Parque Morelos. Al llegar, fue ingresado al cubículo de shock. Versiones preliminares señalan que el joven conducía en estado de ebriedad, versión que fue analizada por la policía vial para determinar la veracidad de los hechos. Trataron de robar su auto y al no poder, le dispararon en una pierna. Así fue reportada una agresión a balazos en la calle Tepic, al cruce con la avenida Enrique Díaz de León, de la colonia Mesquitán Country en Guadalajara. La víctima es un hombre de 41 años de edad. Tras ser valorado por paramédicos, lo enviaron en condición regular de salud a las instalaciones de la Cruz Verde del Gadillo Araujo. El asaltante, al no concretar el robo, huyó en una motocicleta de bajo cilindraje sin que la autoridad tenga mayor información de su paradero. A pesar de ello, los oficiales tapatíos, mediante operativos de búsqueda, recorrieron algunas calles para localizar al causante. Hasta la unidad médica Cruz Verde Marcos Montero, paramédicos trasladaron a un hombre herido por arma de fuego. El lesionado, quien dijo tener 51 años, afirmó que dos sujetos intentaron quitarle su camioneta cuando éste estaba a punto de ingresar a su casa, pero al oponer resistencia, recibió un disparo en cada pierna. Pasa en el reporte una persona herida por proyectil de arma de fuego. Cuando llegamos al lugar, es efectivamente un masculino de 51 años, el mismo con dos impactos en sus extremidades inferiores, entrada y salida a los mismos, el cual se traslada ya a servicios médicos para su valoración radiográfica. El intento de asalto, que no fue consumado por estos ladrones, tuvo lugar en la calle Álvarez Esparza y Bandera, de la colonia Los Puestos, en el municipio de Tlaquepaque. Por lo anterior, la Fiscalía del Estado ya integró los datos a una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y dar con estos sujetos. Afortunadamente, la salud del infortunado se reporta fuera de peligro. En edición Eduardo Jarkin, en imágenes de Humberto González. Estos fueron los hechos más relevantes que se suscitaron durante la noche y parte de la madrugada, y que forman parte ya de la voz de la noche. Gracias por ver el video.